No sé si has escuchado hablar sobre este término, experiencia de juego en el PC. No hay nada escrito acerca de este tema en internet. Pues bien, voy a llamar experiencia de juego a la experiencia sea buena o mala que te da haber jugado al Pro Evolution Soccer o PC. Así, la experiencia de juego se mide por el acumulado de partidos ganados, empatados y perdidos a lo largo de tu vida o desde que empezaste a jugar al PC. Si desde que empezaste a jugar al PC tienes más partidos ganados, quiere decir que tienes una buena o positiva experiencia de juego. Hablo de esto porque según esta experiencia de juego, pude notar que cada jugador de Pro Evolution Soccer es un nuevo reto para uno. Es un nuevo reto porque cada jugador tiene un estilo diferente a la hora de jugar. Unos jugadores te esconden el balón, otros juegan con los centros, otros con pases en profundidad, los llamados triangulazos. Otros te presionan arriba o la defensa, otros juegan a defender, te controlan los tiempos, el ritmo de juego, otros juegan ofensivamente, otros a pases largo y otros simplemente te ganan aún jugando bien y haciendo tu mejor esfuerzo. Créame que yo he pasado y he padecido mucho con estos jugadores. Ante esto pude darme cuenta que debes jugar diferente con cada adversario para poder vencerlo aunque esta ventaja no aplica cuando jugamos de manera online. Ya que el sistema elige un rival de manera aleatoria o de distinto nivel. Por tal motivo se debe tener una estrategia y estilo de juego diferente para cada oponente. Nuestro juego y estrategia en el PES debe ser variado o mutable porque si no acabaremos sucumbiendo ante los nuevos jugadores que enfrentemos. Es decir, debemos tener distintos estilos de juego para todo jugador que enfrentemos. Por ejemplo, si tenemos 5 amigos con los que jugamos al PES al enfrentarlos, debemos usar 5 tácticas y formaciones distintas que nos ayuden a ganar. Si estamos acostumbrados a ganarle a nuestro rival de siempre, los nuevos jugadores no van a ser tan fáciles. No pensemos que también vamos a ganar como de costumbre. Entonces, jugar diferente o con una estrategia bajo la manga para cada adversario hace que adquieras mayor agilidad en el juego. No te cierres en utilizar la misma estrategia o formación con todos los adversarios porque no te va a resultar. Por otro lado, voy a enseñarte una herramienta que te permitirá medir la experiencia de tu juego y medir tus progresos. Es decir, cada vez que juegues un partido de PES, este se registrará con goles, tarjetas amarillas, equipo, escogido, offside, posición del balón, etc. Todo quedará registrado. Así, luego de unos partidos jugados, te darás cuenta si estás progresando o no. Hay una restricción al usar esta herramienta, pues solo se registran las estadísticas cuando juegas un partido online. Y tu adversario también utiliza la misma herramienta. Es sencillo usar esta herramienta. La explicación la puedes ver en el archivo descargable de esta sección. La explicación la puedes ver en el archivo descargable de esta sección.